Y a partir de este sábado, Perú también pedirá el pasaporte a venezolanos que ingresen al país. Según las autoridades, alrededor de 400 mil ciudadanos de Venezuela llegaron en los últimos meses. La tarde del viernes fue más oscura que el día nublado en Lima para estos ciudadanos venezolanos debido a la decisión adoptada por el gobierno peruano. Aseguran que acceder a un pasaporte en Venezuela, documento que en adelante ser exigido para ingresar a Perú, es casi imposible por las dificultades con las que opera la plataforma en ese país a través de la cual se obtiene el documento. Muchas están aquí, tienen su familia allá, yo también tengo mi familia, mis padres, mis hermanos. Si no tienen el documento de identidad, pasaporte, ya es imposible también sacarlo. Yo como padre, de verdad que esperando a mi esposa que está en Cúcuta, pasando, que pasó hasta por Trocha. Tengo un niño de ocho meses, una de ocho años, y bueno, hoy en la noche pasó por tantas cosas. No he dormido, nada. Tengo tres días desesperado. ¿Qué vas a hacer en caso ellos no puedan pasar? ¿Cuál va a ser tu decisión? Mi decisión sería retornar hasta Medellín. Pero aquellos ciudadanos que quieren tramitar este permiso señalan que no pueden hacerlo, pues la página web de la Interpol no les permite separar una cita para obtener sus certificados de antecedentes penales, documento previo a la obtención del permiso temporal de permanencia. Por ello, muchos venezolanos decidieron venir hasta las oficinas de esta institución para intentar ser recibidos. Está cerrado el proceso de cita ya tres, cuatro meses. Está cerrado. Tenemos ya comprometidas 600 citas diarias para ciudadanos venezolanos, tanto aquí como en San Martín. Dar citas para noviembre sería realmente inoficioso. Según la Superintendencia de Migraciones, son cerca de 400 mil venezolanos los que están en el país. 70 mil tienen permiso temporal de permanencia y 100 mil iniciaron su trámite para obtenerlo.